Una pareja de amigos y nada más. Ahí está. Bueno, tranqui, pero hemos todos de alguna forma descansado para que el lunes sea con todas las pilas. Antes de arrancar con la temperatura, con toda la información, ya tenemos el móvil listo. Sofio Caño desde muy temprano en las calles nos cuenta cómo está la ciudad. Buen día, Sofio, buen lunes. Buen día, Mimi, buen lunes. Bueno, qué bueno que pudieron disfrutar del fin de semana por este lado también. Mucho disfrute después de una semana con muchísimo trabajo y todavía no la nombraron, pero yo aprovecho y se las muestro, porque está la luna radiante, luna llena que nos acompaña en esta mañana en toda la provincia, por supuesto, todo el mundo. Y está azul, ¿sí? Ven cómo claramente tiene sus destillos alrededor y está iluminando. Esta mañana se le dice la luna azul, ¿sí? Otros dicen luna celeste y ahí empezaron a discutir aquellos que son hinchas de Belgrano, hinchas de talleres y que quieren ser protagonistas esta mañana, ¿no? Pero bueno, lo siento que nos acompaña y nos encanta. Yo la miré y dije, ah, es azul posta, dije, es azul posta, porque a veces no te das cuenta por qué le llaman azul. Realmente estaba azul, pero dije, no, Marianito, Ramirito dijo, el astrólogo que vino el viernes, que no hay que darle tanta importancia a la luna, porque es un momento muy intenso. Así que dije, no, vaya a ser que todavía todo lo que tengo pensado, que no está, que no es demasiado claro, se me intensifique. Así que dije, mejor no le ve mucha bolilla. Y después miré de nuevo y dije, no, no podés no mirarla realmente, porque está enorme y azul, se ven todas las figuras que se ven generalmente en la luna, se ven azules. Es Blue Moon, la famosa luna de la canción. Tenía ese detalle de Ramirito, haber sabido, no la miraba tanto, pero bueno, ya la he mirado así que ya está, ya está. Si me va a pasar algo, me va a pasar. Más que mirarla es la intención, es darle tanta importancia, ¿no? Decir, ah, mirá qué linda, está azul, listo, ya está, pasó. Pero qué lindo que es verla, ¿no? Sí, hermoso, la verdad. Está para la foto de la mañana. Bueno, Mimi, lo que no está para la foto de la mañana, o en realidad sí fue la foto del fin de semana, es aquí en este sector donde estamos, que es el Mario Bravo, al 1100, en Barrio Acosta, donde la noche de él, sábado, fue protagonista una vez más de estos hechos de violencia que están sucediendo consecutivamente en la ciudad de Córdoba. Como protagonista, dos madres, una madre con su hijo y una persona que fue víctima del ataque de estas personas que al parecer tenían una discusión o han tenido discusiones durante un tiempo y bueno, finalmente el sábado termina esta discusión llegando a la muerte de César Rojas que es la víctima de 26 años. Si conoce, poca información todavía, que había una mala relación entre ellos, estas personas al parecer también viven en este barrio y César Rojas, la víctima de 26 años, vive en alguno de estos dos pasillos, no tenemos la certeza exactamente de cuál de los dos pasillos se encontraba la vivienda de Mario. Lo cierto es que el día de sábado, esta mujer de 36 años con su hijo de 20 años, se acercaron aquí a este lugar, tuvieron una discusión con César y el joven al parecer de 20 años es el que, quien le da la apuñalada a César Rojas y termina con su vida. Rápidamente los vecinos cuando se dan cuenta de esta situación llaman al 107, el 107 llega rápido, pero cuando lo estaban trasladando hacia el hospital de urgencias, César Rojas pierde su vida. Por el hecho están detenidos, esta mujer de 36 años con su hijo de 20 años, al parecer el que le da la apuñalada es el hijo de 20 años, pero la mujer también participó del hecho, así que están detenidos los dos y la justicia está trabajando para conocer el móvil del hecho, porque hasta el momento tenemos simplemente que es una discusión de años, de hace un tiempo, y que finalmente termina con la vida de esta persona. Es tremendo, es tremendo. Todos los fines de semana está ocurriendo esto en algún barrio de la ciudad, si no es un ajuste de cuentas, una discusión entre vecinos, todos los días, si no es con arma de fuego, es con un arma blanca, la violencia, la irascibilidad que estamos manifestando de distintas formas, se hace visible, no es una sensación, incluso en los robos se ve mucha más violencia, así que bueno, triste tener que arrancar la mañana con un hecho tan lamentable, Sofi. Pero bueno, gracias por esta información. ¿Cómo está la mañana del clima? A ver, la temperatura en este momento. Te veo bien abrigada. Sí, sí, es que está para abrigarse, me olvidé los guantes, pero si los tienen a mano, agárrenlos porque hace frío, al menos por un ratito, sí. Está para un abrigo importante, 6 grados de sensación térmica, y la máxima no va a ser tanta, ya la vas a contar en un ratito, pero no va a ser tanta, así que llévense el abrigo, háganme caso, y después lo tienen en el brazo, lo ponen en la cartera o en la mochila. Bien, Sofi, así que muy bien ahí dando los consejitos de cómo tenés que salir. Nos volvemos en un ratito con más información, dale. Gracias, Mimi. ¡Gracias!